Los ciudadanos, las empresas y el gobierno son los usuarios de las TIC, los verdaderos beneficiados de la infraestructura, los servicios y las aplicaciones TIC. Para estos usuarios, ya están abiertos 22 de los 800 puntos Vive Digital que tendrá el país en el año 2014. Igualmente se están instalando 16 Vive Labs, los centros de entrenamiento y emprendimiento TIC para el desarrollo de contenidos digitales. Y en cuanto a los usuarios de los servicios de comunicaciones, el régimen de protección, que ya lleva un año en vigencia, regula la calidad y atención de los operadores hacia sus clientes. En estos y otros espacios, Vive Digital promueve el uso responsable de las TIC a través de la estrategia en TIC Confío. Para cada colombiano.